Música He hecho cine, televisión, teatro, discos Solamente me manda, me falta vender more en la cuadrumpana los domingos Soy empresaria, me siento muy contenta, muy contenta de que ustedes estén aquí Después de 45 años tengan el interés todavía de venir a Carmen Sánchez Y de acompañarme en cada aventura que yo tengo Por eso quiero tanto en los medios, por eso no es poco, quien sí, quien no Yo siempre, a todos ustedes, los he tratado de colaborar con mucho cariño Y me siento organizada, me siento contenta, me siento feliz Que el mundo muere, me ha sido en mi trayectoria con DVD, CD, DVD a través de Sony Y que de alguna manera la gente responda como me está respondiendo Le doy muchas gracias antes que nada, adiós Solamente casada, en una relación que empezó muy bien Pero que de pronto ya, a ver todos juntos por costumbre Y de repente, bueno, le platicaba a José Ramón Flores Oye, pues ya, no quiero nada, yo estoy muy aburrida Entonces, él me compuso esta canción de juntos por costumbre Porque de alguna manera, tarde o temprano, nos pasa desgraciadamente Y definitivamente, ha sido uno de mis grandes clásicos Y creo que cuando tú metes tu vida Y le das el sentido al compositor Como que pega más Como que la expresas con más ganas, con más cariño O con tristeza, o con decepción, o lo que sea Y juntos por costumbre nació De una relación que yo ya estaba juntos por costumbre Ya no quería estar A ver, nos abriremos juntos Para ustedes una canción que le va a todo el mundo A toda la gente Bien, porque cuando pase el tiempo El amor ya no calienta tanto Es verdad No sé por qué de pronto el amor se va Y nos abriremos juntos una canción Que le lleva mucho al corazón de las personas Me preocupó mucho la atención Que digitalmente la están comprando Chavitos de 18 o 20 años Quizás ya la juventud trae otro chico Otra madurez, por lo sé Pero esta canción le llega mucho, mucho A las figuras de la gente Y todas mis canciones han sido de vivencias De cosas que yo vi Mi serie Ya me lo aprecieron Ya me lo aprecieron Estoy en conversaciones No es una televisora de aquí Es una televisora mexicana No sé Realmente yo soy un poquito celosa de vida privada Y no sé si me han ido Sinceramente Yo soy bien sincera Yo creo Cuando me lo aprecieron Pues dije no Fundamente no Y me han seguido insistiendo Insistiendo Y dije bueno Lo voy a pensar Pero No lo sé Estoy insegura Por favor Pues si no lo aprecieron Luis Miguel ¿Por qué no? Pero La verdad creo que Es vida privada Lo voy a pensar No te digo que no Porque además Esta televisora Quiere echar todos los Carnes al asador Pero la verdad En este momento Estoy como con el disco El 26 de enero Los invito Voy a Festejar Mi cumpleaños En el lunario Con Sergio Que actualmente Es mi manager musical Me dijo Oye Pasaron el cumpleaños En el lunario Entonces voy a Invitarlos también Para que lo vean Bísicamente Y Y pues bueno Estoy Estoy contenta De todo lo que pasa De todo lo que me ofrecen También me ofrecieron Una serie Que se llama Amigas Que están pensando en mí En la oración En dulce Y en cintiaprino La diva Tiene que tener Una trayectoria Realmente Fuerte Y bastante El haber hecho Versatilidad Y que realmente Sea una trayectoria Exitosa Que le digan La diva de México Es difícil Porque de alguna manera No ha sido Ni por actitud Ni porque yo Viva como diva Ni porque Viven algodones No Yo vivo como Una persona normal Y soy muy feliz Siendo normal Pero Para que te digan Diva Tienes que tener Una super trayectoria Este es el título Que ustedes me han puesto Además La diva de México Y lo han hecho Por todo mi trabajo Por todo lo que he hecho En todas las facetas Del arte No la recibe una invitación Pero Bueno Al terminar este disco Pienso hacer algo así O sea Que el próximo disco Tenga pop Afortunadamente Dios me ha dado la oportunidad De tener muchos hits Y el siguiente disco Si va a ser Con éxitos Que me faltaron De pop Va a ver Mariachi Y Crío Porque los dos discos Que me hizo Chamín Correa Han sido exitosísimos O sea Me produjo Dos discos maravillosos Que es todo Nada Y dulce romance Entonces En el próximo Si vamos a poner Más la versatilidad De todos los géneros Que he tocado Pero este Lo quería más pop De ranchero Porque también Acuérdense Que yo empecé Cantando ranchero Entonces Inclusive Aida Me dijo Oye mi comadre Vamos a echarnos Una ranchera Le dije Ay no marita Yo contigo no Te acomplejo No 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 Digo Claro que no Tú cantas ranchera Tú si eres Tienes una formación De cantante De ranchero Entonces El próximo disco Vamos a A meter más géneros De todo lo que he cantado Pues no me puedo quejar De la vida De la vida artística Pero la vida No te da todo Y las caídas Han sido Los seres queridos Que yo he perdido Que yo De pronto Puedo estar en el pico Con el año de mi vida Y de pronto Se muere mi padre Se muere mi abuelo Se muere mi abuela Mi mejor amiga Y ahí entendí Que tienes que hacer Labor social Y sin anunciarla Entonces Pues he tenido caídas En realidad Te lo juro Que profesionalmente Pues bueno Me va Generalmente me ha ido bien No puedo dejarme Pero los momentos Tristes Que me he vivido Hubiera Hubiese querido No tener éxito Hubiese querido No tener Cien puntos de rating En Pero no todo nadie ¿No? O no tener 95 puntos de rating En colorina No paralizar el país Y tener a mi padre ¿De qué me servía Ser colorina? ¿De qué me servía Todo nadie? Si perdía Mis dos mejores amigos O sea O sea Eran momentos De contrastes O sea Mucho éxito Y en mi vida personal Mucha tristeza Entonces Además Cuando se te sube Comienza tu fracaso Afortunadamente En colorina Así como que Me servía Yo la di Me encuentro El juego Pero mi mamá Me bajaba Así de Ubícate Y cuando murió Mi papá Dije ¿De qué me sirve Ser colorina? Si mi padre Está muerto Definitivamente No tienes todo En la vida Y hay momentos Que Pues te preferiría No tener tanto éxito Y tener A tu gente querida ¿No? Definitivamente Con la palabra Cuando entras a la fe Pues creo que No necesitas nada Está Dios contigo Y lo que va a ser Va a ser Y el día Que realmente yo Que aunque Ustedes saben Que yo estoy serviendo Con alguien Pero si realmente Dios es el que marca Mi camino Y Si es esta persona Así va a ser Y si no es esta persona Dios pondrá A quien Y si no hay nadie No importa Yo soy sumamente feliz He tenido dos divorcios He tenido muchos novios He tenido Una vida muy linda Amorosa Pero Definitivamente Yo me siento muy contenta Este Libre En la realidad Sin embargo A Julissa A mí A Riquel A Ruedes Félix Nos descomulgaron Que porque éramos Mujeres de la vida Ayrada Y aparte Colorina Los jueves No trabajaba Y se molestan Tras Entonces Pues si ustedes Vean todos mis proyectos Se rompen esquemas O sea Viviana Entra En el modelo Y era Tratante de blancas Colorina Era Prostituta Vanesa Me la mandan Pimstein Y se vuelve un clásico ¿No? Después Tu a nadie Pues una mujer Con dos hermanos Con un amor Enferno Un amor Muy Muy especial Luego Diana Strasar Que eso fue Romper Romper De verdad Es que además Con los amarillos Poderes Y me aventaba yo Los tiros Y hacer ese tipo de cosas Después fue Amor de nadie Que todos los maridos Se me morían Todos Absolutamente No me traba ninguno Y María Elena Que era la madre Y también en cine En cine hice paranoico Que violan Sobres En el desconocido Entonces Yo creo que desde Muy pequeña Llevé papeles De primera actriz Fuertes Con un reto Muy difícil Pero tenía Muy buenos escritores Un director Como Divirio Zarrás Entonces realmente Fue Muy importante Y muy interesante El romper Este ¿Cómo le he hecho yo? Pues no odiando a nadie No haciendo daño Y todo lo que me han inventado ¿No? Todo lo que me han Agredido Una marrana Por ahí ¿No? Que se siente periodista Y lo digo más rara Porque es gay Entonces este Sí, sí Yo soy directa Ya saben que yo Hablo de ellos Pues entonces De alguna manera Lo único que les puedo decir Es que Lo llevo con dignidad No atajo a nadie Soy ética Y Como sé que no es cierto No me importa Sí, no te digo Que no te molesta Pero realmente Ya Llega un momento Que se te hace callo Llega un momento En que ya no te importa Y llega un momento En que dice ¿Saben qué? Yo sigo adelante Como dice a mi mamá Para adelante Mira Como los caballos Que tienen dos cosas aquí O sea Para adelante Y siempre que te tiren Eso quiere decir Que vas bien En árabe En Rusia En ruso En Italia En italiano En chino En todo el lado Sí En 140 países Se iban mis telenovelas Que se doblaban A todos los idiomas Y era muy lindo El verme En distintos idiomas Y sobre todo Te pegaran Y todavía Hoy por hoy Los países árabes Me siguen mucho Es así Los rusas Los rusas Ya Me escriben Y me escriben Ya tengo el disco Ya no vas a lograr Tener físico Las italianas O sea Estoy muy agradecida Por eso Pues mira Yo estaría muy interesada En que nos veamos En Sudamérica Con Estados Unidos Porque algo sé No sé En la Plaza Roja Es mi Es mi sueño Presentar mi espectáculo En un cierre No lo sé Ya eso Pues Lo manejará Se me va bien Y afortunadamente Somos internacionales Y sí Me da mucho gusto El poder estar En otros países Como lo he hecho En muchas ocasiones